ayer comenzamos el tiempo de la cuaresma un tiempo de renovación para ser vivido como un provechoso retiro espiritual el evangelio del miércoles de ceniza puso ante nosotros tres caminos los tres caminos de la oración del ayuno y del compartir como los medios para entrenarnos en la conversión en el avivamiento de una fe más sincera en el ejercicio de una de un amor operante y el caminar en una esperanza viva también como vimos ayer estamos llamados a volver sobre nuestra verdad más profunda o sea reconocernos como criaturas como criaturas necesitadas que tienen hambre no sólo del pan material sino también del pan de una palabra de sentido y de apoyo es tiempo tiempo de salir para salir de nosotros mismos y para abrirnos al tú de dios y al nosotros comunitario a nuestros hermanos con los que compartimos este viaje de la vida este jueves después de ceniza el evangelio la palabra del evangelio pone ante nosotros lo que es el centro y el fundamento de de la fe y de la vida cristiana la pascua de jesús el misterio de su muerte y de su resurrección vamos a leer el evangelio en el en lucas capítulo 9 versículos 22 al 25 en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos el hijo del hombre tiene que padecer mucho ser desechado por los ancianos sumo sacerdotes y escribas ser ejecutado y resucitar al tercer día entonces decía a todos si alguno quiere venir en pos de mí que se niegue a sí mismo tome su cruz cada día y me siga pues el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mi causa la salvará de qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se arruina a sí mismo palabra del señor gloria a ti señor jesús bueno estamos ante un tema absolutamente esencial es el otro polo hacia el cual miramos el que tensiona y jalona nuestro itinerario en la cuaresma si ayer reparábamos en nuestra creaturalidad simbolizada en la ceniza ahora levantamos nuestra mirada hacia la cruz pascual de cristo donde la aniquilación de su vida fue el lugar en el que comenzó un mundo nuevo leemos en esta ocasión el texto en el cual el evangelista lucas menciona por primera vez la cruz sabemos que la cruz fue el espantoso instrumento del que se valían los romanos para ejecutar la pena de muerte impuesta a esclavos o en cualquier caso no romanos que hubieran cometido delitos graves jesús predice su muerte de esta manera y lo dice en un contexto muy preciso lo hace después de amonestar a sus discípulos y de darles la orden de no contarle a la gente que él es el mesías como lo acababa de confesar públicamente pedro ya que esta fe requiere ser todavía purificada de su actual ambigüedad y es aquí donde jesús sigue con el anuncio de la pasión dice el versículo 22 del capítulo 9 de lucas les añadió que el hijo del hombre debía padecer mucho ser rechazado por por causa de los ancianos de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas y ser llevado a la muerte y resucitar al tercer día vamos a ver decantemos este anuncio llama la atención el verbo debía jesús es ciertamente el mesías pero un mesías sometido a algo que tiene que hacer una necesidad la de sufrir morir y resucitar la expresión es necesario en griego de se puede traducir como debía tenía era necesario bueno es una expresión técnica dentro del evangelio quiere decir que esto que va a ocurrir pertenece al plan de dios tal como se puede deducir de la lectura de la sagrada escritura cuando llegue el gran día de la pascua como lo narra el capítulo 24 de este mismo evangelio de lucas jesús resumirá su camino valiéndose de esta misma expresión así lo dice lucas 24 46 está escrito que el mesías tenía que sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día bueno y la pregunta es y en qué parte del antiguo testamento estaba escrito buscaremos en vano un texto en el que haya estado escrita esta enseñanza con esta misma precisión en realidad proviene de la reflexión y de la meditación global de la escritura santa el mismo jesús anotó el narrador de lucas en 9 18 un poco antes había estado en oración y lo volverá a estar en la transfiguración en breve como se lee en la biblia desde abraham hasta el siervo sufriente de llave en el profeta isaías y como la misma muerte de juan bautista lo confirma todos todos los que fueron elegidos como servidores del proyecto salvífico de dios con la humanidad llevaron a cabo su misión en medio de la incomprensión del rechazo del escarnio público con mucho sufrimiento en todo caso y en algunas situaciones hasta los mataron jesús el elegido de dios está diciendo que él no será la excepción de esto que se había convertido en la regla él cumplirá su misión ya descrita en la sinagoga de nazaret desde el capítulo 4 pero no de la forma exitosa que cualquiera podría imaginar y de hecho como esperaban en ese momento sus discípulos sino pasando por la tragedia de la pasión sin embargo lo que jesús predice no es una derrota porque las cosas no terminarán en el patíbulo de la cruz ese no es el punto final es en realidad el camino de la victoria él anuncia claramente que también tendrá que resucitar de entre los muertos al tercer día y para decirlo el texto que hemos leído se vale del verbo griego que se traduce como ser levantado literalmente ser levantado jesús lo expresa con una forma verbal pasiva connotando que es el padre quien lo resucita él es levantado por el padre no se niega que jesús tenga su propio poder no vamos a discutir eso pero aquí en este texto se subraya con fuerza el actuar del padre su intervención creadora en la resurrección de jesús ocurre entonces como se describe en la parábola del sembrador que se trata de la historia de un aparente desperdicio pero que es capaz de producir el céntuplo de germinación de vida bueno y después del anuncio de su muerte y resurrección jesús da un segundo paso sigamos leyendo viene enseguida un llamado para los discípulos ellos no caminarán en paralelo en esta realidad de jesús es también su propio destino y jesús repite en este momento el llamado al seguimiento versículo 23 y les decía a todos si alguno quiere venir detrás de mí que se niegue a sí mismo que tome su cruz cada día y que me siga hay tres detalles interesantes que en esta ocasión pienso yo merecerían ser subrayados primero el cómo se da el llamado y la respuesta por una parte el llamado se dirige a todos dice el texto por otra se responde a este llamado con una acción que no es puntual sino continua día tras día tome su cruz cada día dice jesús cada día que llega hay que volver a reafirmar la voluntad de seguir a jesús segundo detalle la invitación para seguir a jesús por este camino apela a la libertad de aquel que recibe el llamado jesús también lo dice claramente si alguno quiere venir detrás de mí si alguno quiere este querer es importante la cruz no es una imposición no es una obligación se trata de una elección una elección hecha desde la propia voluntad y con conocimiento de causa y el tercer detalle es que se requiere la negación de sí mismo y cargar la propia cruz esto quiere decir que en el camino de la pasión y resurrección de jesús se abre una ruta también para el discípulo se hace real también en la vida de aquellos que aspiran a ser sus seguidores finalmente jesús en esta enseñanza da la motivación fundamental claro no se puede discernir y optar sin lucidez y sin contar con argumentos válidos pues bien jesús completa su lección dejando claro que en el seguimiento vivido de esta manera se logra el juego se logra se juega el logro de una vida entera versículos 24 y 25 porque el que quiera salvar su vida la perderá pero el que pierda su vida por mí ese la salvará porque de qué le sirve al hombre haber ganado el mundo entero si se destruye a sí mismo y se pierde atención con esto que jesús dice es en esto en lo que se apoya la decisión de cargar con la cruz esto es lo que da el conocimiento de causa sólo quien pierde su vida por causa de jesús la salvará mientras que quien la salva la perderá qué quiere decir jesús con esto quiere decir que quien acepta seguirlo tiene que saber a dónde puede ir a parar cuál es el destino al cual conduce este camino junto con él les cuento un espectáculo que los primeros seguidores de jesús vieron con alguna frecuencia en la palestina sometida al dominio del imperio romano fue el de algunos esclavos y rebeldes peligrosos que pasaban por la calle en calidad de condenados a muerte cargando sobre sus hombros el estauron se dice en griego estauron el madero horizontal sobre el cual serían luego izados y donde agonizarían hasta morir ellos sabían que ese mismo podría ser también su destino de hecho había sido el destino del maestro pero atención con esto jesús habla de un cargar con la propia cruz cada día propia y cada día la expresión entonces va más allá del significado obvio por definición un condenado a muerte sólo lo puede hacer una vez el día de su muerte pero jesús dice que cada día por lo tanto tiene un sentido metafórico jesús presenta la vida entera de sus seguidores como un continuo viacrucis como una larga subida junto con él hasta la cruz y por medio de la cruz hasta la resurrección hasta la gloria como lo dirá jesús de sí mismo en lucas 24 26 cargar la propia cruz no tiene para el cristiano el mismo sentido literal que tuvo para jesús aunque conocemos muy bien la historia de tantos mártires que murieron de manera semejante lo que se pone en juego ahora es algo más de fondo jesús crucificado revela y encarna el amor infinito del padre lo que jesús vive y propone ahora a sus seguidores es un camino de amor pero atención no cualquier amor jesús dice por mi causa no se trata de perder la vida en el desgaste por otros simplemente porque sí o por un impulso interior sino por causa del compromiso con jesús esta es la novedad este es lo característico jesús plantea entonces el dilema señores que es más sabio ganar la vida o ganar el mundo entero es un discernimiento que es más sabio ganar la vida o ganar el mundo entero cuando debes elegir entre lo uno o lo otro con que te quedas ganar el mundo entero pues te digo ganar el mundo entero fue lo que el diablo le ofreció a jesús en las tentaciones y para lograrlo le exigía a jesús que se postrara a sus pies del diablo imagínense lucas capítulo 4 versículo 6 al 7 y por eso el dilema ganar el mundo aquí quiere decir entrar en el juego de la mundanidad caracterizada por la acumulación de la riqueza del poder de la lujuria cosas en las cuales de las cuales se puede hacer alarde para exaltarse en medio de la gente pero cosas que al final esclavizan y degradan hasta matar a otros o a uno mismo en este camino de entrega por amor junto con jesús no se pierde el yo la psijé dice el texto griego que se puede traducir el yo el alma que pierde su alma en otras palabras la propia vida no se pierde ocurre entonces que con jesús la vida no se pierde al contrario se la encuentra ¿por qué? porque él es la vida esta entonces es la mejor elección bueno los invito a leer este pasaje de lucas capítulo 9 versículos 22 al 25 ¿qué aprendemos hoy? en la cruz radica el cristianismo auténtico este se vive cotidianamente en un estilo de vida diferente que va en contravía con otros criterios que son supuestamente más atractivos si el mundo busca el poder y la gloria como dijo el diablo en lucas 4 6 te daré toda esta potestad y su gloria a menudo se nos ofrece se nos vende por todos lados a través de discursos seductores o de comportamientos abusivos Jesús por su parte llama para servir al prójimo con un amor eficaz sin pretensiones y en el desgaste de quien no se reserva para sí sino que se da hasta el final hasta el colmo este fue su camino de Mesías y esto es lo que propone a los discípulos cuando les habla del perder la propia vida mis queridos amigos damos los primeros pasos de la cuaresma con la mirada está puesta en Jesús en este Jesús el Mesías crucificado resucitado es en él en quien debe estar puesta la mirada en él es en el Jesús colgado en la cruz en quien contemplamos un amor infinito que se da a todo aquel que esté dispuesto a dejarse abrazar por él el seguimiento el discipulado consiste en ese amor que como Jesús compromete la vida por entero completamente no en el protagonismo del yo sino en la calidad de la escucha en la acogida de quien lo requiere en la disponibilidad sin cálculos con aquellos que nos necesita que esta cuaresma nos dé a ti y a mí a todos la oportunidad y la audacia para permitirnos reflexionar qué ventaja tiene andar afanado para ganar algo de gloria en este mundo vamos a hacer el discernimiento ponderemos qué es más importante y valioso no es más convincente la invitación de Jesús para amar hasta el final y para encontrar en esta aparente pérdida la verdadera ganancia el sentido de la vida que el Señor te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén